Los haraperos de Saltillo siguen reforzando su equipo de cara a la segunda temporada de a la Liga Mexicana de Béisbol, y al adquirir al infielder Fernando Garza que reporta este sábado y al pitcher Zurdo Braulio Torres que llegará el día 14, ambos mexico-americanos. Los haraperos de Saltillo, que regresan a la actividad con la pretemporada rumbo a la campaña otoño 2018 de la LMB, siguen sumando nuevos elementos para reforzar al equipo, por ello anunciaron la llegada de los mexico-americanos Fernando Garza y Barulio Torres. El primero en reportar será Garza, un infil de 25 años nacido en Filadelfia, él se desempeña en la segunda base y el campo corto. Fernando destaca como bateador, pues el año pasado, en la Pecos League, con la con la novena de Tucson, lideró el circuito con un grueso 389 de promedio de bateo, 82 imparables. En apenas 56 juegos consiguió 56 carreras anotadas, 33 extra bases, 17 dobles, 2 triples, además pegó 14 cuadrangulares, para terminar con 69 remolcadas y 5 bases robadas. Números que le valieron para ser el bateador del año del 2017. ¡Gracias!